El Comité de Presas y Presos Políticos de Nicaragua avala el decálogo de la unidad propuesto por la Alianza Cívica este lunes, dijo Brenda Gutiérrez, madre del excarcelado Rodrigo Espinosa. Es muy importante la unidad, recordemos que para el 90 se dio la victoria por una gran unidad. A estas alturas yo creo que tarde estamos haciendo esta gran unidad para poder salir de esta crisis en la que nos encontramos. Yo creo que es importante que todos los sectores, principalmente las víctimas, participemos de esta gran unidad y hagamos el llamado a toda la población. No importa si cuál sector me caiga bien o mal, lo importante es que unamos fuerza para salir de lo que estamos viviendo. Bueno, yo pienso que la unión hace la fuerza. El objetivo sería poder vencer lo que estamos viviendo, la gran represión que estamos viviendo, acabar con esta dictadura y estar preparados por las próximas elecciones de que estamos solicitándose adelante. Todos los sectores, es importante que todos los sectores, aquí no vamos a ver cuál sea más chiquito, más grande, cuál sea ladrón, cuál sea no ladrón. Aquí estamos viendo la gran unidad, hacer fuerza, que todo, no importa si son partidos políticos de años o son nuevos, lo importante es sumar fuerza. Pienso y considero que sumando las fuerzas es que nosotros vamos a acabar con esta dictadura. Brenda Gutiérrez a la vez describió las diferentes circunstancias que les ha tocado vivir a los excarcelados en estos últimos meses. Es una situación bastante alarmante, estamos viendo los jóvenes que no tienen ningún oficio ni beneficio. sacrificaron un año de su vida encerrados en una cárcel pagando un precio caro, el cual no habían cometido ningún delito. Y ahora estamos viendo que la mayoría de los estudiantes fueron borrados de su registro académico. Estamos viendo que los chavalos que trabajaban, ya profesionales, no tienen empleo porque salen sus récords manchados. Y estamos viendo que las empresas, lógicamente, a raíz de esta crisis que se está dando, en vez de generar empleo, se está dando la tasa de desempleo más grande. Entonces, estamos viendo el asedio también de todos ellos. Estamos viendo que seguimos viviendo persecución, seguimos viviendo bajo inseguridad. Y tanto nosotros los familiares de los excarcelados como los mismos excarcelados, seguimos siendo víctimas del régimen. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias!